En este momento nos encontramos en la institución educativa Agustín Agualongo, con regimiento San Pedro de la Laguna. La comunidad con la que estoy trabajando es de varias edades. Hay jóvenes de 18, 19 años, hasta personas adultas de 60, 70 años aproximadamente. Estamos desarrollando un programa de Nariño Vive Digital, de Parkinson, que han venido a enseñarnos todo lo de sistemas. Ya estamos aprendiendo a hacer imágenes, he creado un álbum de fotografías. Todo me parece novedoso. Anteriormente no había tenido oportunidades de estos conocimientos, de lo que es el computador y todo esto. Sin embargo, a mí me interesó mucho y realmente estoy muy interesado y contento con este curso, porque me gusta lo que es la investigación sobre el trabajo al cual yo estoy realizando. Mi actividad es la agricultura, cultivo de papa, cebolla, hortalizas, lo que se cultiva aquí en el campo. Me ha parecido excelente, porque mire que yo ni siquiera terminé mi primaria. Y ahora tenía miedo incluso para acercarme a un computador, pero pues gracias a la buena voluntad y la dedicación del profesor, con esa paciencia ya no tengo miedo, ya perfectamente ya puedo crear mi, ya tengo mi correo propiamente. Les digo, acuérdense el primer momento cuando yo me presenté, cuando tuvimos el primer contacto. Y la verdad, pues, comunidad temerosa con ese paradigma, esa barrera de decir, bueno, si toco este equipo lo daño, si esta tecla. Entonces eso poco a poco se han ido superando esos miedos, esos temores. Ahorita tenemos ya comunidades que llegan con toda la tranquilidad a manejar su equipo, a encenderlo, ya conocen las partes. En la comunidad tenemos muchos grupos asociativos, ¿sí? Entonces siempre se nos dificulta a veces estar enterados de lo que pasa en la alcaldía, en las diferentes entidades, por la dificultad que uno tiene a veces de bajar al centro. En cambio ahora, con el acceso a este programa, uno va a un internet y uno ya sabe manejar, busca los programas, las noticias, a veces hasta uno puede solicitar documentos, como nos ha explicado el profesor. Lo más bonito me ha parecido poder crear mi correo, porque así yo puedo incluso, algunos clientes me llaman, me escriben al correo y simplemente me preguntan si tengo X o Y producto. El aprender a las nuevas tecnologías de la informática, ya que en la época en que estuve estudiando no era accesible. En este momento me sirve mucho para ayudar en los trabajos a mi hija, buscar consultas sobre el curso que estoy tomando ahorita de manicure y pedicure. El impacto es grandísimo, porque ellos ya miran la necesidad de estar en este campo de las TICs. El impacto se lo mira reflejado en el bienestar, en el bienestar que ellos ahorita. Y yo no se da cuenta porque están puntuales dejando de pronto compromisos con las familias. Es una zona netamente agrícola. Es un espacio muy lindo en el que uno enseña y aprende, aprende mucho de las comunidades. Fui invitada por el profe, él subió casi arriba. Él me invitó y le agradezco mucho a él, pero pues así sea que no pueda leer, pero siquiera vengo a ver imágenes y todo eso. Y es muy bonito. El sueño mío es aprender a leer. Es importante también acercarnos a la comunidad de esa manera, conocerlos y saber sus problemas. Saber identificarlos, saber esos guías, esos gestores y poderlos llevar a que superen esas dificultades. Les hago una cordial invitación a todas las personas que asistan a estos cursos, que no los desaprovechemos y que no encuestar lo tanto. Las personas que aún no se han metido en este cuento de capacitarse, aprovechen gratuitamente, con un buen respaldo, unos buenos aliados, que es Conciencias, que es la Alcaldía de Pasto, que es Parquesoft, MinTIC. Entonces son certificados de 15 a 18 horas que a ustedes les va a dar peso a su vida. ¡Gracias!